hola a todos como están una vez más bienvenidos al blog de rafo espero que estén pasando muy bien el día de hoy tengo un encargo por parte de un grupo de estudiantes que me ha solicitado les enseñe cómo pueden visualizar el link de un tweet creado ok es súper sencillo mira punto número uno nos vamos a este icono donde aparece una personita para poder ir a la pantalla de inicio de nuestra propia cuenta una vez que carga ubicamos el tweet que queremos compartir por ejemplo en este caso yo he creado hace unos minutos un enlace e ingresamos aquí nos ubicamos en la parte inferior del tweet por ejemplo acá hay para retuitear con mensaje para retuitear para decir que te gusta y aquí donde está la flechita que indica hacia arriba cliqueas y le das copiar enlace del tweet y eso sería todo como lo confirmas como lo validas ese enlace que acabas de copiar lo pegas y listo así de sencillo y así de fácil tienes ya el tweet listo ya ahora qué pasa si lo que quieres hacer es compartirlo pero desde un dispositivo móvil vamos a compartir pantalla ingreso a mi dispositivo móvil me voy a twitter me voy a perfil y ubicó el contenido que deseo compartir en este caso me voy donde está la flechita que manda hacia arriba y copio el enlace del tweet y listo eso sería absolutamente todo como verás es súper fácil y súper rápido muchos éxitos y nos vemos en un próximo vídeo chao y